MusiConecta ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Quieres subir y compartir tus canciones y tus vídeos? ¿Buscas músicos para tu nueva banda? ¿Piensas organizar una jam session? ¿Necesitas grupos para que toquen en tu sala? ¿Tienes una tienda de instrumentos musicales con las mejores ofertas? ¿Alquilas locales de ensayo? ¿Das clases de música? ¿Quieres encontrar nuevos talentos para entrevistarlos en tu publicación musical? ¿Te interesa estar al tanto de todos los conciertos que se celebran en tu ciudad? MusiConecta es el lugar perfecto para conseguir rápida y fácilmente todo eso y mucho más Considéranos como las páginas amarillas de la música del siglo XXI Llegamos a la puerta de tu casa cargados de información útil y totalmente gratis Registrarse no tiene ningún coste y desde el primer momento podrás utilizar la red sin ninguna limitación Podrás crear tu perfil y personalizarlo añadiendo la información, música, vídeos y fotografías que quieras compartir con los demás Agregar a los contactos que más te interesan utilizando nuestro directorio de miembros Mandarles mensajes e interactuar con ellos y las publicaciones de sus muros Ver las publicaciones de toda la comunidad o solo las de tus contactos También podrás crear eventos y grupos o conseguir descuentos exclusivos en productos y servicios musicales visitando nuestra tienda online Las posibilidades son ilimitadas Más de 3.000 usuarios disfrutan ya de la red MusiConecta ¿Y tú? ¿Aún no estás MusiConectado? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!